y ah 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 Es un video Bueno pues aquí tenemos Un miembro más de la familia Que vengo siendo su tío Dice que Miren acaba de nacer No tiene como, ¿cuántas primo? Una hora ¿Quieres salir en el video? ¿Usted? ¿No? Bueno, aquí este Desde Las Palmas, Jalisco, México Saludos Bueno acaba de nacer hace como unas cuatro horas ¿Una hora? Una hora, miren que monada Pero que chulada Miren, miren Miren a mí Miren a mi sobrino ¡Chin, chin, chin! ¡Ay, ay, ay, ay! Se cayó, se cayó Lo levanto, lo levanto Ay, no se vaya a quebrar o lastimar Ándale Es un caballito, ¿eh? Es un caballito Está tiernito todavía, ¿eh? Todavía Requiere los cuidados del ser humano y de la madre Ahí está Bueno, y este soy yo Mi nombre es Jorge Luis Álvarez Desde Las Palmas, Jalisco, México Un saludo y un abrazo enorme para todos ustedes Que salve el suave ¡Tranquí! 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 Gracias por ver el video.